Situación en frontera entre México y los Estados Unidos. Cada día está más cerca el fin del título. En las últimas horas hemos tenido nuevos detalles de lo que va a pasar en la frontera. Recuerden que el día en mayo se acaba esta emergencia de salud que ha puesto el gobierno federal a causa de la pandemia del COVID-19. Y precisamente ese día también hemos conocido en mayo, pues el gobierno, la Casa Blanca ya adelantó que se acababa el título 42. Pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá con el título 42? ¿Y qué sucederá en los próximos días y semanas? Pues precisamente Noticias Univisión tiene un artículo muy interesante que quiero compartir con ustedes porque cada día está más cerca el fin del título 42. Y lo que muchos podrían pretender que esto significaría, pues una llegada de más personas a la frontera, con lo cual tienen razón, hay otros que están argumentando que veríamos unas nuevas políticas en la frontera para lograr, para lograr calmar y que no haya ese éxodo masivo. Esto llega al mismo tiempo que, como les decía, Noticias Univisión ha dicho que qué sucederá con el título 42 ahora que la Corte Suprema canceló los alegatos orales. No hay alegatos orales. El gobierno de Joe Biden tiene las manos libres para cancelar el título 42. Dice Noticias Univisión, una controvertida política sanitaria que fue, que data de los años 40 y que fue de nuevo puesta en vigor por Trump en marzo de 2020 y que se ha seguido utilizando por el actual presidente Joe Biden para expulsar de manera expedita a migrantes en la frontera con México. El máximo tribunal justificó este lunes que el caso se eliminó del calendario de argumentos de febrero. La decisión fue tomada una semana después de que el Departamento de Justicia, a través de un escrito, aseguró ante la Corte que cuando dejen sin efecto las declaraciones de emergencia nacional y de salud, simultáneamente se va a suspender el título 42. Es decir, a partir del 11 de mayo no hay más título 42. Abogados y activistas se preguntan si el gobierno tendrá la capacidad de respuesta para atender el flujo migratorio. Sospechamos que, en teoría, la eliminación debe mejorar la situación en la frontera, pero creo que el gobierno pondrá nuevas restricciones para que continúe de forma limitada el tránsito de inmigrantes. Así dice Jane Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, a Noticias Univision. Está claro que el gobierno no tiene capacidad de respuesta para atender toda la demanda que se vive en la frontera. Eso ya está demostrado. Incluso el presidente lo reconoció cuando entregó su informe al Congreso sobre el Estado de la Unión. Si no aprueba mi reforma migratoria integral, al menos apruebe mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera. De todas maneras, hay que recordar que el caso del título 42 se encontraba en manos de la Corte Suprema, instancia que debía decidir entre mantenerlo vigente, como exigen 20 estados, o eliminarlo. Sin embargo, ahora que se va a eliminar, que deciden no escuchar los argumentos orales, pues sabemos que cada día le queda menos al título 42. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la especulación que hay? Pues bueno, que el gobierno va a tomar y va a echar mano del título 8. El título 8, que no es nada nuevo, no es algo que se inventaron hace una semana, hace un mes, hace tres. Es algo que está en la ley de inmigración, que permite la deportación. Bajo el título 42 es una expulsión. Bajo el título 8 es una deportación. Permite una deportación expedita para aquellos extranjeros sin documentos y sin base legal para permanecer en los Estados Unidos, que además pueden castigar durante años a los afectados, para una vez cumplido puedan gestionar una visa, pero lleva un castigo. Entonces, ¿cuál es la lista de los deportables bajo este título 8? Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a Estados Unidos sin haber sido admitidos en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente continuamente durante el periodo de dos años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad, inadmisibilidad. Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la sección 212 de la ley de inmigración, personas que fueron deportadas anteriormente y que no han cumplido el tiempo de castigo, individuos que han cometido crímenes o delitos que lo convierten en una amenaza, personas que han cometido delitos de bajeza moral, cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años o diez en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal. Ahí está, personas con multa están sujetos a una expulsión expedita bajo el título 8. Entonces, disculpen, entonces hay que recordar que hay un programa piloto de asilo en la frontera y que eso ha tenido muy poca difusión porque hemos visto pues otros planes que se han dado que se han dado al mismo tiempo. ¿Qué permite este programa que podríamos ver a partir del 11 de mayo que se acaba el fin del título 42? La colocación en deportación acelerada. Las personas que en el CBP que el CBP encuentren en la frontera y que sean colocadas en deportación acelerada y que aleguen temor creíble serán transferidos a un centro de detención. ¿Se acuerdan lo que pasó con aquellos cubanos que fueron enviados a centros de detención? Por ejemplo, en Luisiana o los que están en Texas. Bueno, estos están en un proceso de deportación acelerada. Las personas recibirán su entrevista a miedo creíble mientras estén detenidas y eso lo hemos visto. El DHS y el Departamento de Justicia brindan a las personas la oportunidad de acceder a los proveedores del programa de orientación legal antes de su entrevista. Si la entrevista de miedo creíble da como resultado una determinación negativa, el migrante, la persona puede solicitar una revisión de la decisión por parte del juez de conformidad con el procedimiento actual. Y UECI también puede reconsiderar a su discreción una determinación negativa con la que ya estuvo de acuerdo un juez si la solicitud se presenta dentro de los siete días. La entrevista de mérito de asilo, que todo esto son programas que están desde el año pasado, pero hemos visto que se ha manejado y que se ha explicado muy poco porque el gobierno ha preferido la expulsión bajo el título 42. Durante la implementación por etapas, las personas que son colocadas en deportación acelerada y que reciben una determinación positiva de temor creíble y a quienes ICE determina caso por caso que es apropiado liberar pueden ser remitidos a USCIS para una entrevista de méritos no adversaria. La persona debe indicar su intención de residir Boston, Los Ángeles, Miami, New York, Newport y San Francisco. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Se notificará a las personas que se les colocará en este proceso cuando se les notifique su determinación positiva de temor creíble. Entonces, ¿cuál podría ser el plan? Entró la persona, te colocan en un proceso de deportación acelerada, te envían un centro de detención de ICE, te hacen la entrevista de miedo creíble, luego que puede haber una entrevista de méritos de asilo si tú vas a residir en alguna de esas ciudades, no que obligatoriamente te tengas que ir. El 5 de enero, hay que recordar que en lo que hemos hablado, pues el presidente Joe Biden anunció este advance parole, este parole humanitario que efectivamente ha logrado que en el mes de enero pues bajen los números de personas detenidas en la frontera entre cubanos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses. Para que tengan una idea, en sentido general, se totalizaron 128.410 arrestos frente a los 221.675 de diciembre pasado. La mayoría de los extranjeros fueron expulsados bajo los títulos 8 y 42 quienes evidenciaron una causa de asilo y menores de edad no acompañados fueron procesados de acuerdo con la ley y serán los jueces de inmigración quienes decidan sus futuros en los Estados Unidos. Pero les muestro que este es el panorama y esto es lo que podemos ver que cada día está más cerca este fin del título 42 que se va a aplicar el título 8 que se va a continuar aplicando pues bueno veremos con más fuerza este programa que la administración anunció en mayo del año pasado. Vamos a leer algunos de sus comentarios gracias a todos los que llegan. ¿Qué VPN se necesita? Alguien que le conteste a Isabel. ¡Gracias!